Este domingo 24 de enero se llevará a cabo la tercera edición de la Recreativa de Ciclismo como parte de los festejos cívicos de la localidad. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, los recursos generados serán para la escuela. La salida será a las 8 de la mañana al campo ferial y el costo de inscripción es de 5.000 colones. Pasarán por localidades como Calle Elizondo, Barrio 8 de Diciembre, El Ollón, Villanueva, Peregocito, el Colegio Ambientalista, Arizona y se llega nuevamente al campo ferial. Habrá dos rutas, la larga y competitiva de 22 kilómetros y una corta de 10 kilómetros. Para los participantes habrá premios en efectivo. De acá al campo ferial van a haber dos rutas, una ruta de 22 kilómetros que es la larga o la competitiva, una ruta corta que es la recreativa corta que es de 10 kilómetros. Si uno lo permite estamos para el domingo 24 de enero. ¿La inscripción? ¿Cuántos ciclistas esperan? Esperamos por al menos 300 ciclistas, inscripciones a partir de esta semana en los principales ciclos de Pérez Celedón. La inscripción tiene un costo de 5.000 colones y tienen igual, hay puestos de asistencia, están las rifas, tenemos rifas en efectivo, artículos deportivos, tenemos un home theater y tenemos muchos premios ahí si Dios lo permite para ayudar con la escuela pedregosa, eso es para la escuela pedregosa. Al igual que en años anteriores los fondos que se recauden en esta actividad deportiva serán a beneficio del centro educativo. La intención es que en la institución sea beneficiada por las fiestas cívicas y una forma de hacerlo es por medio de estas actividades. Sí, este tercer año igual estamos ahí Fabián Mora, un compañero y padre de familia de la escuela, ayudándole ahí a don Enrique y varios otros compañeros para tratar de recaudar todos los fondos posibles para la escuela de pedregosa. Todos los amantes del ciclismo están invitados a participar de esta actividad del próximo domingo. Es un evento que ya se ha hecho tradición, la gente que anda en bici los espera y los esperamos el próximo 24 de enero, 8 de la mañana, tratemos de llegar puntual para no llevar mucho sol, ¿verdad? Y aquí estaremos si Dios nos lo permite, ya después está todo lo que es la hidratación dentro del campo ferial, la comida, todas las actividades que tenemos posterior a este evento de Mountain Bike si Dios nos lo permite, que es una ruta muy 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 bonita, una ruta nueva por propiedades privadas, montañas, 100% pedaleable, pero muy muy bonita. Esta actividad es muy gustada por los ciclistas y los organizadores prometen que darán una buena atención.